Para hacer trabajar un LED de forma intermitente y que vaya variando su velocidad, dependiendo de cómo haga girar el potenciómetro. Para lo que necesitamos, dos resistencias de 1K, un LED, un condensador electrolítico de 100 microfaradios, un potenciómetro de 10K, el 555, cables de conexión, el protoboard y una fuente de alimentación. Puede ser de 12, 9 o 5 voltios, no hay ningún problema. Básicamente lo que se va a hacer es modificar el tiempo de carga de este condensador. Así que dependiendo de dónde vayamos moviendo el potenciómetro, va a apagar y prender más rápido o más despacio este LED. Este es el circuito interno del 555. Como nos podemos dar cuenta, la pata 1 va a tierra y la 8 a positivo. Es lo que tenemos acá. La 1 va a tierra y la 8 termina yendo a positivo. La 4 se utiliza como Reset, así que para que no funcione debemos colocarla a positivo todo el tiempo. La 4 la mandamos a positivo todo el tiempo. El 3 es de donde tomamos la salida. El 3 es de donde tomamos la salida hacia el LED. El 5 se utiliza para control de voltaje, que en este momento no lo vamos a hacer. Y vamos a utilizar el 6 y el 7 para control del disparo junto con el 2. 2, 6 y 7 para el control. Inicialmente lo que tenemos que hacer es un puente entre el 4. Recuerden que la muesca se coloca al lado izquierdo y sobre la pata 1 hay un pequeño hueco. Entonces pata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a colocar un puente entre la 4 y la 8 y lo vamos a llevar a positivo. La conexión la llevamos aquí, el bus superior yo manejo siempre el positivo. 4, 8 y a ese nivel la llevamos al positivo. Aquí también hay que hacer un puente entre la pata 2 y la 6. Hacemos un puente entre la 2 y la 6, que es este de acá. De ese punto salen dos conexiones. Una que va al condensador de 100 microfaradios, que va a negativo. Condensador de 100 microfaradios y esta pata que tiene el menos, la que debe ir conectada a tierra. Que normalmente es la más corta. De la conexión que hicimos de 2 a 6, conectamos un condensador a tierra. De ese mismo punto de conexión, que es este mismo, vamos a instalar el potenciómetro. Este es un potenciómetro que nos va a abrir la resistencia. ¿Y cómo se conecta? Normalmente se enumeran las patas. 1, 2 y 3. Si yo conecto entre la pata 1 y 3, no estoy haciendo nada. En este caso tendría siempre y permanente, por más de que gire la perilla, 10 Kiloohmios. Debo conectarlo entre la pata 2 y 1, o entre la 2 y la 3. Es decir, la pata del centro y cualquiera de las esquinas para que me actúe como potenciómetro. Voy de la pata 2, llevo una conexión hacia el potenciómetro. Lo voy a instalar aquí a un lado. Este es un potenciómetro de 10 Kiloohmios. Instalo el potenciómetro. Y la otra pata del potenciómetro la llevo a la 7 del 555. Lo coloco en la pata 7. De esa pata 7, debo sacar una resistencia de 1 Kiloohmio positivo. Resistencia de 1 Kiloohmio, código de colores es CAFE, negro, rojo. Voy a terminar en dorado o plateado. Instalo esa resistencia de 1 Kiloohmio de la pata 7 hacia el positivo. El positivo en mi caso es el bus superior. Me falta hacer la conexión de negativo del punto 1. De la pata 1 debe salir un cable. De la pata 3, que es la salida, un LED, los LED, la pata más larga es el positivo, la corta es el negativo. De la pata larga, el positivo hacia la 3. Y del negativo, del LED, saco una resistencia de 1 Kiloohmio hacia el bus negativo del protoboard. Ahora conecto la fuente de alimentación de 12 voltios. Positivo en el bus de arriba, que es mi caso. Y el negativo en el bus inferior. Y vemos como el LED se vuelve intermitente. Y dependiendo de como yo vaya moviendo el potenciómetro, se incrementa la frecuencia o se hace más lento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!